Sí hay veces que yo me siento loba en situaciones, sobre todo que a mí me gusta salir al patio, caminar sigilosamente y estar así. Cuando estoy disfrazada sí me salgo más de lo común todo el tiempo, o sea cada que puedo y si estoy con más amigos más aún. Con el Fursuit me salgo de lo que normalmente soy.